¡Puérdame! ¡Habar un poco! ¡No hay tanta guía que es! ¡Eso es el pie de los caballeros! ¡Otra plaza! ¡Righto! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Turní! ¡Ahí está! ¡El líder de la República Dominicana! El doctor Leonel Manuel Hernández Apoyando a nuestro próximo alcalde Adivinos en la zona Y nuestra próxima misión grandeza Rubén, que león En las calles de Centro y Nuevo Oeste Muy para nadie Leonel Hernández Presidente Y no hay Ahí está Luego la jala Ahí está Estamos en la calle ¡Gracias por estar enviados! ¡Santemodino Oeste dice que estamos cerrados!